Cosa Grandes en la Vida Sufrir por un mal de amor Como eres que yo estoy sufriendo Sin motivo y sin razón Por esa mujer que quiero, por esa mujer que quiero Sin darme cuenta el error Tomar el camino que lleva derecho a la perdición Pero ya me he dado cuenta, pero ya me he dado cuenta Que fue una equivocación El mar de amor no lo matan las parrandas y el licor ¡Gracias! Te voy a arrancar de mi pecho Esa cruel desilusión Yo quiero vivir mi vida Sin mucha preocupación Olvidando para siempre, olvidando para siempre A ese cariño traidor Sin que me quede por dentro De mi pecho algún rencor Ya conozco en esta vida Ya conozco en esta vida Quién y cómo es el amor Es un hueco donde pierdes El mejor apostador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!